Gracias, presidenta. ¿Respalda a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente las actuaciones llevadas a cabo por el delegado territorial de Segovia en lo que a su consejería corresponde? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia goza de la plena confianza del Gobierno de Castilla y León como representante suyo y en cuanto que es representante también de esta consejería, la confianza plena de este consejero. Ahora un turno de réplica a la señora del Barrio Jiménez. Gracias, presidenta. Bueno, pues me entristece realmente oírle a usted decir que tiene plena confianza y se lo voy a demostrar a través de cuatro hechos concretos que ha realizado el delegado territorial en Segovia que, aunque alejados en el tiempo, pues también siguen perjudicando la actualidad a la ciudadanía de Segovia. Ya sé que los delegados territoriales no son competencia de su consejería, sino del vicepresidente del Gobierno y el cual ya tuve un debate sobre él, sobre sus nueve delegados hombres territoriales. El primero de los casos que le quiero decir es el Parque Natural del Duratón. Declarado como tal desde 1989, todavía no cuenta con un plan de ordenación de recursos naturales ni un plan rector de uso y gestión, como indica la ley, sin director y con una junta rectora compuesta por el delegado territorial de Segovia. Y con este vacío, ¿quién hace y deshace dentro del Parque Natural? El delegado territorial de Segovia. Segundo lugar, en Maderuelo, el pueblo Adalid de la Regeneración Democrática, con un alcalde que lleva 40 años. Hoy no tengo tiempo para hablar de todo lo que ha ocurrido en este pueblo. Como siempre hacemos, nuestro grupo parlamentario empezará a recabar, como siempre, la información necesaria para depurar las responsabilidades políticas oportunas. Ninguna manifestación del delegado acerca de las irregularidades en la construcción y modificación en una carretera de titularidad autonómica y en la que no participó ningún técnico de la Junta de Castilla y León. Y ahora, como bien usted sabrá, está el tema del aparcamiento, que no cuenta con la autorización. ¿Y qué hace el delegado? Felicitar al alcalde cuando se le da la medalla al trabajo por parte de la Diputación de Segovia. Otro hecho por el que usted ya ha respondido, pero se lo recuerdo. En abril de este año, el delegado territorial echa de una reunión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo al jefe de Servicio Territorial. ¿Después de qué? De que votara en contra de la aprobación de un expediente para la instalación de una fábrica en suelo rústico promovida por una empresa en cuyo consejo actúa como secretario, el abogado y también administrador de Segovia XXI, que, como ya sabemos todos, está en el juzgado. El último de ellos, Sigueruelo. Este ya es más reciente, de septiembre de este año. Vecinos y vecinas del pueblo, así como varias asociaciones, denuncian el destrozo de un monte del Parque de Guadarrama. Un proyecto de reforestación de más de 100 hectáreas en una zona protegida de uso común. Una repoblación con una técnica muy agresiva que no tiene en cuenta ni la destrucción del paisaje, ni sus efectos sobre las aguas, ni la destrucción de las flores y del suelo. Resulta que el delegado anuncia a bombo y platillo que todo es correcto, que la declaración de impacto no es necesaria y que el propietario desarrolla estos trabajos bajo una subvención de la PAC, como si las subvenciones de la gestión de la PAC no dependieran de la Junta de Castilla y León. Y resulta que, un mes después, la Dirección General de Medio Natural resuelve paralizar la ejecución de las obras porque estaban incorrectas. Ejemplos claros de lo que hace la Junta de Castilla y León en delegado de uso y abuso de nuestros pueblos. Le vuelvo a preguntar otra vez. ¿Qué valoración le merecen estas actuaciones del delegado territorial en Segovia como representante de la Junta, en la cual te debería ejercer una actuación ejemplar por ser el responsable de la ejecución de las políticas de la Junta de Castilla y León en el territorio? Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, lo que hace a la consejería de Fomento el delegado territorial de Segovia en cuanto a las acciones políticas y administrativas de la Junta actúa con entrega y con eficacia tanto la gestión de los dos servicios que hay en la delegación territorial, la coordinación de los servicios, el impulso de las políticas de la comunidad en materia de fomento y medioambiente y en el traslado a la Junta de Castilla y León de las necesidades de la provincia. En cuanto a sus manifestaciones, sus manifestaciones nunca son opiniones personales, son el traslado del estado de gestión, de la actuación administrativa o política que corresponde. La mayor o menor fortuna, como todos, creo que nadie es perfecto y, por tanto, todos hacemos mejores o peores declaraciones, pero en su caso concreto no conozco que haya tenido nadie la oportunidad o la necesidad de matizar o de corregir. En relación con los ciudadanos, pues un comportamiento de cercanía, de transparencia y abierto a cualquier consulta que puedan hacer ciudadanos o instituciones en su delegación. El ejemplo que ha puesto usted es que yo creo que aquí está haciendo lo siguiente. Es decir, si usted, su grupo o quien trae a causa esta pregunta, no está de acuerdo con la cuestión de fondo, hombre, lo que tiene que hacer no es venir a traer aquí al mensajero de la acción política administrativa o al funcionario o autoridad que ejerce esa función en el trámite de gestión, tendrá que traer de forma abierta y transparente la cuestión que se plantea, el fondo de la cuestión que se plantea. Dejese de traer aquí una especie de reprobación del delegado por su actuación en cuatro cuestiones y pregunte usted con transparencia y tranquilidad las cuatro cuestiones que se plantean y las debatimos perfectamente. Pero aquí indirectamente tratan de hacer una crítica a la acción del Gobierno criticando la actuación del mediador, la actuación del representante, la actuación de la persona de confianza que gestiona en Segovia. Y además con una pequeña regla, una pequeña regla que, bueno, debía ser una regla parlamentaria indiscutible y que no lo es y que desde luego es en cualquier debate, hombre, en cualquier debate, y más cuando estamos hablando de exigencias de responsabilidades o exigencias de información, es conocer los hechos que se debaten. Usted vea la pregunta que me ha hecho a mí, desprovista y ausente de cualquier tipo de contenido, y ahora un debate sobre cuatro temas concretos como el por, como una carretera, etcétera, etcétera. Eso no son las reglas del juego, porque mire, al final lo que pretenden es que en vez de ser una sesión de control del Gobierno sea una especie de sesión para pillar al Gobierno. Y el Gobierno está humildemente a su disposición, pero no tiene unas mínimas garantías y es que ustedes pongan de manifiesto los hechos que van a ser objeto de la pregunta. Es la mínima garantía. Desde luego no nos pillan porque somos un Gobierno preparado. En definitiva, termino diciendo total y plena confianza con el delegado y territorial de Segovia por parte de la Junta de Castellón, por parte del Gobierno y por parte de este consejero. Y cuando tenga usted que preguntar cosas concretas, plantee los temas de fondo, no estas formas indirectas de hacer control.